Una breve historia del vino. Nuestra historia comienza en el 6000 a.C., en China. Existe evidencia de que los antiguos chinos realizaban una bebida alcohólica procedente de la fermentación de miel y frutos. Este proceso se esparció hasta Georgia e Irán, en donde fue reemplazado con uvas. Para el 3000 a.C., estas técnicas llegaron a Egipto. De evidencia, sugiere que los egipcios fueron los primeros expertos en vino, ya que rotulaban sus jarrones de vino con año y creador. Para el año 200 a.C., los romanos ya utilizaban barriles para transportar el vino. Posteriormente, en el año 1000 a.C., el castillo Chateau de Goulain es construido en Francia. Esta familia de creadores de vino es la más antigua que aún sigue en el mercado. En el 1600 a.C., se comenzaron a utilizar los corchos y se hicieron botellas de cristal más resistentes, lo cual permitía que el vino durara por más tiempo y se transportara con mayor facilidad. En 1830 se crea la primer botella moderna, la cual tiene la forma característica que usamos en nuestros días. En 1864, Luis Pasteur prueba que la levadura es la responsable del proceso de fermentación. Esto fue un gran descubrimiento, ya que hasta entonces nadie entendía realmente cómo el jugo de uva se transformaba en vino. ¡Suscríbete al canal!